Yo tengo humón idiota, en el Congo lo encontré Se ríe de cualquier cosa, mi monito chimpancé Me lo llevo a todas partes, no puedo vivir sin él Me lo llevo al cine, al teatro, también a tomar café Pero tiene una manía, que no le puedo quitar Todo lo que ve a su paso, todo lo quiere apretar Y la fuerza que tiene, apretó una Josefa, hizo una pepita Y la fuerza que tiene, apretó un mesón, hizo una mesita Y la fuerza que tiene, apretó un calamar, hizo un tintero Y la fuerza que tiene, apretó una rumba, hizo el banicero Y la fuerza que tiene, apretó una ballena, hizo una vacía ¡Ay, ay, ay! ¡Aprieta, aprieta, monito! ¿Y señor? Yo tengo humón idiota, en el Congo lo encontré Se ríe de cualquier cosa, mi monito chimpancé Me lo llevo a todas partes, no puedo vivir sin él Me lo llevo al cine, al teatro, también a tomar café Pero tiene una manía, que no le puedo quitar Todo lo que ve a su paso, todo lo quiere apretar Y la fuerza que tiene, apretó una Josefa, hizo una pepita Y la fuerza que tiene, apretó un mesón, hizo una mesita Y la fuerza que tiene, apretó un calamar, hizo un tintero Y la fuerza que tiene, apretó una rumba, hizo el manicero Y la fuerza que tiene, apretó una ballena, hizo una vacía ¡Ay, ay, ay! ¡Aprieta! ¡Se acabó! ¿Y señor? Yo tengo humón idiota, en el Congo lo encontré Se ríe de cualquier cosa, mi monito chimpancé Me lo llevo a todas partes, es que no puedo vivir sin él Me lo llevo al cine, al teatro, también a tomar café